Muy buenas, estamos aquí en el salón del automóvil de París, donde he venido hoy a ver qué tenemos por aquí eléctrico y por supuesto tenemos Tesla con su Model X, su Model S allí detrás y allí donde hay mucha gente y casi no se ve nada, está el Model 3. También tenemos Jaguar, Jaguar Electrify y aquí tenemos los I-Pace, por ahí están y una cosa muy curiosa os la voy a enseñar, la estructura del I-Pace. Esto siempre me ha parecido muy interesante porque se ve la enorme diferencia entre el chasis, la estructura básica, de un coche con motor térmico y de uno con una batería puesta entre los ejes. Un motor, te he pillado. Todos los naranjas, el circuito de alto voltaje. Aquí tenemos el Kia E-Niro. Tenemos un Hyundai Nexo, vehículo eléctrico con celda de combustible, es decir, con hidrógeno, es decir, un vehículo a hidrógeno. Tenemos un Hyundai Ioniq eléctrico y además tenemos un Hyundai Ioniq eléctrico. Que no todos sean coches, por supuesto. También tenemos motos eléctricas como esta C Evolution de BMW. Tenemos un e-tron de Audi. Tenemos un EQC de Mercedes con unas pantallas deslizantes que nos dejan ver sus tripas. Muy interesante. Estoy en el salón del automóvil de París donde me he encontrado con una flecha plateada y no es broma, se llama flecha plateada, Silver Arrow. Esto, en mi opinión, es una idea de pinza de Mercedes, pero oye, es eléctrico y se supone que es un concept que va a demostrar un montón de bondades y barbaridades y cosas espectaculares de los eléctricos, así que muy bonito, muy bonito. Esto no lo van a producir jamás. Pero bueno, aquí os lo dejo. Más cositas interesantes que se ven en este salón de París. Este concept que ha hecho Peugeot, que se llama E-Legende, E-Legenda, basado en el mítico 508. Y la verdad es que es chulísimo. La pena de estas cosas es lo de siempre, que tengo bastantes dudas de que de este concepto se pase algún momento dado a un vehículo de producción. Si os fijáis en el interior, esto es conducción autónoma total, sin volante. Y si veis algunos vídeos por internet, veréis que han ideado un sistema en el cual el volante entra y sale, en función de que tú quieras o no conducir. Nivel 5 de conducción autónoma, señores. Es precioso. Me encanta el diseño. Es una mezcla de muscle car americano, Peugeot 508 clásico francés. Es muy, muy bonito. Cosas que se encuentra uno en el salón del automóvil. Más engendros y cacharros de salón de automóvil, concepts que, ya os digo, no sé yo si se producirán algún día. Pero bueno, está claro que con esta tendencia de vehículos autónomos, eléctricos, y este es otro más, Renault Easy Go, pues estamos viendo hacia dónde va el futuro del automóvil. Esta es una de las cosas que tan a menudo digo que acabaremos usando, que ya dejaremos de tener vehículos en propiedad, que nos desplazaremos en cosas como esta. Ahí lo tenéis. Un cacharro como este, autónomo, no es un bus, no es un coche. ¿Qué es? ¿Qué es? Interesantísimo, sin duda, lo que nos va a traer el futuro próximo en el mundo del automóvil. Por no hablar de este otro concept de Renault, esto que es un salón con ruedas. Esto es un salón con ruedas. Más cosas futuristas. Un cacharro autónomo que tampoco es un coche ni un autobús, es un bar, un bar con ruedas. Igual que puede ser un bar, puede ser una furgoneta de reparto. Movilidad eléctrica sostenible y autónoma. Este es el futuro. Bueno, y luego está el presente, que es un poco menos glamuroso, pero igual de bueno y de interesante. Hay muchas cosas eléctricas que ver en este salón de París. Hasta los calvos que salen en pantalla. ¡Hola! Otro concept, este es el Audi PB18. Es una bestia eléctrica de estas que ojalá lo saquen a producción. Quiero aprovechar para deciros que después de este repaso rápido de las cosillas que he ido viendo en el salón del automóvil de París, vendrán a continuación una serie de vídeos en los que os puedo detallar lo que he podido ver, tocar, sentir con los avietrón, Hyundai Kona, Kia Niro, etc. Así que no os perdáis, suscribíos a mi canal, hombre, que es gratis y no da corriente, como dice el amigo Manuel Amate. Esto, perdón, esto, no, la chica la dejó en casa. Esto y muchas más cosas del salón del automóvil de París, suscribiéndose a mi canal. ¡Chao! Desde el Supercharger de Mérida, ¡pásate al eléctrico! ¡Aú! ¡Aú! ¡Oh!